Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal de nuevo capítulo de Christmas Hack Hoy estoy aquí con mi mami, que podéis ver que tenemos algo bastante... Navideño Sí, montado aquí Estamos en mi cocina y hoy os vamos a enseñar a hacer cuatro chorralitas navideñas que no hace falta cocinar, no hace falta matarse pero que quedan muy monas y que están realmente buenas Así que, vamos a empezar Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser esto que es un arbolito con lengua verde, que es la cida de manzana y con unas pastillitas de estas que son las típicas de regaliz que harán de bolita y hemos puesto una nube arriba pues para decorar y otra debajo para que se aguante toda la... toda la lengua Aquí mi madre está haciendo otro y yo voy a hacer una ahora A ver qué tal sale el experimento Bueno, esto me he hecho el frente ¿Cómo lo has dicho este? Este me suena más grande Simplemente lo que hay que hacer es ir enrollando la lengua cada vez con un trocito menos y entonces haces la forma de triángulo del arbolito de Navidad ¡Guau! ¡Cómo cuesta pincharlo! No sé, no sé Bueno, muy recto no pienso ni no Arbolito es muy raro que vea Ahora hay que separarlo un poco porque es que si no está todo aquí apretujadillo y no queda bonito Oye, mira que mono me ha quedado ¡Mira mío! ¡Qué bonito! Ahora vamos a ponerle las bolitas Vamos a decorarlo ¡Buenas herleyas! ¡Gracias! Pero voy a poner una verde Pero por las que quieras Lo que te quepa Bueno me ha quedado un poquito así Tasta Voy a ponerle una nube en el top No te ha quedado muy mono Ay que guay la verde Pues como habéis visto es súper fácil de hacer Y son súper monos para regalar con una bolsita mona Y son las lenguas enrolladas con la forma del árbol Que como habéis visto nos ha salido uno diferente cada uno Pero bueno está bien con las bolitas de colores Y esa es nuestra primera receta Para la siguiente receta lo que vamos a hacer Va a ser coger oreos Y con palitos de brochetas Que es lo mismo que hemos usado para el árbol Son palitos estos de las brochetas de la barbacoa Cortados por la mitad O de carne Cortadas por la mitad con unas tijeras Entonces usamos el trozo del pinchito Entonces aquí lo que haremos será clavar un oreo Así Para que parezca una piruleta Y decoraremos los oreos con cositas de navidad Así que vale Vamos Esto por eso me da que es un poco gordo este palo Mierda se me ha rotulito Vamos a usar nocilla de pegamento Para los oreos que no se aguantan Para que no se nos rompan Vamos a usar nocilla de pegamento 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 ¡Gracias! 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 Uy, qué lisa Madre mía qué desastre Opciones 1, comprar los oreos ya bañadas o 2, hacer directamente el dibujo encima del aureo Oye, pues ha quedado mono La vida, la vida Vamos a abandonar las orejas con palito Y las vamos a hacer Voy a abrir otro paquete porque las hemos destrozado Y vamos a hacerlas Espera, hemos hecho tres más Bueno, pero hemos hecho tres decentes Bueno, ya veo ya las tres que hemos hecho Ahora lo que vamos a hacer va a ser con los micados Lo vamos a sacar en el bote de nocilla Solo la puntita En plan, no todo el palito Y ahora lo rebozamos con el azúcar O lo que queráis usar de decoración Y luego lo dejaremos en un vasito Para que se endurezca la nocilla Bueno, al final este es el apaño que hemos hecho para hoy Tenemos los tres arbolitos con las chuches Y luego hemos hecho un par de galletas Oreo Que intentábamos bañar en chocolate Pero ha pasado eso Desastre total Y ahora hemos hecho Pues hemos decorado las Oreo sueltas Con arbolitos Los sombreritos de Papá Noel Y regalitos Ay, vaya vídeo Bueno, lo hemos pasado muy bien Espero que vosotros hayáis disfrutado Con nuestras galletas inventadas Espero que os haya gustado Lo habéis visto que ha sido muy improvisado No hemos practicado nada Se nos han roto las galletas El chocolate se ha quemado Un dramático Pero bueno, al final hemos hecho cuatro galletitas así decoradas monas Y no ha quedado tan mal, esto es muy mono Ha quedado buenísimas A ver, no, no ha quedado más Chicos, mirad, mirad Sí, ya he hecho el premillo Y después hemos hecho el apaño este con los picos Con lo enmicado Que también está súper chulo así para regalar Así que nada Ahí van unas cuantas ideas Para hacer cositas navideñas Con chuches, galletas y chocolate Así que nada Esperamos que os haya gustado mucho el vídeo Y nos vemos mañana con otro capítulo del que es más hack Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!